Yo creo que es el único que ha tenido la triple experiencia de ser organizador, juez y coach en esta categoría. Entonces, un abrazo a Gilmer, que está ahí acompañando a todos, lógicamente a Guillermo, que se está preparando, aquí les hago la cuñita, se está preparando para un torneo, un invitacional internacional, que se va a hacer la primera semana de noviembre, para que estén pendientes, y va a ser gratuito. O sea, que la idea es que los equipos se inscriban de forma gratuita y también para promocionar un poco RoboJump Paraguay, y va a ser con Paraguay y Panamá. Yo le digo que es el RoboJump Papa, el de Paraguay y Panamá. Bueno, y por último, a Gaby, pues a Gaby, que un abrazo. Les cuento que ya todos los que estamos aquí del RoboJump, todos han sido parte de los Robotalks con Mr. Roboto. Todos han estado en ese espacio. Y Gaby, pues lógicamente, ya la conozco hace un tiempo. Entonces, un gran abrazo y muchísimas gracias por toda tu colaboración. A Anita, lógicamente, por la organización. A Karina, por estar con todos sus chicos. Y lógicamente, a Henry también desde Arequipa. Que este es un duelo peruano-argentino, porque son equipos de Argentina y equipos de Perú los que se están disputando esta clasificación al RoboJump All Star. Entonces, un abrazo a todos. No siendo mal, los dejo. Yo voy a estar pendiente en la transmisión para que ya Ana ahorita nos va a compartir el link de la transmisión por el chat para que lo podamos pasar a los a los primos, tíos, abuelos, hermanos, al gato, al perro. No importa. Para que todos lo vean. Y bueno, yo estaré acompañándolos, pero desde afuera un poquito. Y sabemos que, bueno, un abrazo ahí. Gracias a todos. Y bueno, Gilmer, Guillermo y Gaby, ahí les dejo. Y muchas gracias por el acompañamiento. Hasta luego. Reguito. Gracias, Eduardo. Ay, y no saludé, y no saludé, no saludé a Verónica. Qué pena. Saludé a Karin y no saludé a Verónica, que también tiene dos equipos el día de hoy por ahí. Entonces, un saludo también a la gente, a la gente de Santa. Oiga, le cuento que, que me quedan debiendo la salida en camión de bomberos, porque yo a mí me hubiera gustado estar a la vida. Ya se difundió todo en las redes. Estiramos en Argentina y te llevamos. Muy bien. Hasta luego. Muy bien. Muy importante. Bueno, felicitación a las profesoras. Cosio creo que estaba teniendo. Allá está Karina. Karina Cosio y Verónica y Henry, que son los que están. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo más, sino ya dejo al profesor Gilmer para que comiencen, en tanto Gilmer como Gaby y el profesor Guillermo, a hacer las explicaciones formales ya en premio al desafío. Yo tengo una preguntita. El link para verla en directo. ¿Dónde lo sacamos? Acabo de pasarlo en el grupo de chat, pero si quieren ya se lo estoy enviando. Espérenme un segundito, si no les llegó. Ahí está. Fíjense, por favor. Ya lo escribo también en el chat. Gaby, si lo puedes escribir, transcribir también en el chat, si quieres. Pero bueno, ya están todos mandados en el grupo de WhatsApp. listo. Bueno, profes, jueces, los dejo a ustedes. Ahí estamos. Ya deshabilito mi audio. Les doy el pase a ustedes. Adelante, pues. Buenos días nuevamente a todos. Y vamos a dejar que el profesor Gilmer nos explique un poquito más más acerca de todos los puntos que tenemos que tener muy claros para poder llevar una buena competencia y que todo vaya de la mejor manera. Entonces, Gilmer, te dejamos el micrófono. Guillermo también nos podrá apoyar con esa parte de poner las penalizaciones y todo lo que sea importante para que la competencia se lleve lo mejor posible. Buenos días nuevamente con todos. Aclararles puntos muy importantes, por favor. Recordarles que van a tener un tiempo máximo de cuatro minutos para poder desarrollar el reto. Cuando nosotros le pidamos comparte a la pantalla, el patio de recreo tiene que estar, en este caso, impecable. Desde cero. No tiene que sufrir ninguna alteración. Por ejemplo, en el caso de los bloques, es justamente lo que no tiene que sufrir alguna alteración. Por favor, por ahí normalmente suele pasar que conducir adelante le ponen 250. Eso no tiene que haber. Recordarles que es desde cero. Vamos a pedir que puedan refrescar la página para que ustedes puedan comenzar con el reto. Recordarles que cada equipo tendrá dos rondas. En este caso, se ha determinado que van a ser dos números. Recordarles eso. También, si un equipo no logra estar dentro de, bueno, no cumple el recorrido, se asignará un tiempo de cinco minutos y se contará cuántos cuadros pudo alcanzar. Otro aspecto también, recordarles a todos, que si el robot choca la pared, sobrepasa la pared, como quien dice, va a tomar un atajo, pues se le va a poner una penalidad de 30 segundos. Ahora, otra determinación que también justamente se ha determinado es que el robot tiene que estar dentro del cuadrado verde. Ojo, ojo con eso. Tiene que estar dentro del cuadrado verde. Si no está dentro del cuadrado verde, lamentablemente vamos a tomarlo como que no cumplió. ¿Sí? Se le va a determinar como que no cumplió. Porque tiene que estar dentro. Recordarles eso, por favor. Otro aspecto también muy importante es, por favor, no prendamos el micrófono, dejemos que el competidor esté ahí haciendo su programación. Todos los participantes, por favor, no prender el micrófono, no poner fondo musical, ¿sí? Recordarles eso, por favor. Nuevamente hago la aclaración que no se debe tener el código precargado. Ojo con eso. Vamos a iniciar desde cero, todos desde cero, tal como nos presenta el simulador de PexCode. Y recordarles que la solución tiene que estar desarrollada únicamente por los integrantes del equipo. Bueno, decirles eso, por favor. Y no sé si quiere acotar algo el juez Guillermo o la jueza Gaby. Sí. Una vez que se va a iniciar la programación, le vamos a pedir que vaya a Archivo, Nuevo Proyecto en Bloques. Y ahí recién va a iniciar la programación, cuando el juez dé su... Perfecto. Quisiéramos saber si alguien de los participantes tiene alguna duda o consulta, por favor. Yo tengo una duda. Nosotros tenemos 11 alumnos acá que están compitiendo, 10 alumnos que están compitiendo. Yo preguntaba si puedo tener una sola máquina para no consumir tanto ancho de banda. Y a medida que vayan compitiendo, yo les voy cambiando el nombre. Y así no tenemos que tener todas las máquinas prendidas a la vez. Sí, sí. Está permitido. Pues es, ustedes deciden. Sí, yo opinión que está bien. De todas formas, la programación se va a borrar en cada archivo nuevo. Entonces, no habría ningún problema no ser profesor. No hay para evitar el consumo de tanto ancho de banda, porque nosotros estamos en un pueblo donde la conexión no es muy buena. Entonces, para no perjudicar a los chicos. No hay problema. Gilmer. Vale, creo que tenemos más consultas. Para mí, no hay ningún problema. No hay ningún problema, porque va a comenzar de cero la promoción, lo va a hacer otra persona. No, no habría ningún problema. Entendemos la situación tal vez del internet, en este caso. Y pues, para mí no hay ningún problema. Bien. Bien, profesora. ¿Alguna otra pregunta más? En el mensaje, en los mensajes hay, hay preguntas. Sí. No sé si la puede revisar y usted me dice, por fa. En el chat no aparece nada. No, en el chat solamente está la link y la penalización penalización que ya anteriormente comentaste de que si saltan la pared va a haber una penalización de 30 segundos. Ah, bueno, vamos a reiterarles acerca sobre el otro texto, que es que el robot tiene que estar dentro del cuadrado verde. Eso, eso, tener muy en consideración, ¿sí? Por favor, se tiene que tener muy en consideración ese aspecto. Si me dan unos segundos, por fa. Mientras, tal vez, tienen, alguno de los participantes tiene alguna consulta. Yo en breve le voy a explicar cómo tendría que ser, o cómo es lo que tiene que ubicarse el robot en el cuadrado verde. Bueno, no sé si algún participante que esté en la sala tiene alguna pregunta para poderle responder. Yo tengo una última pregunta. ¿El robot al final, cuando llega al punto 4, que es el último punto, tenemos dos opciones? ¿O le ponemos proyecto de parada, o lo podemos detener nosotros con el botón de detener? No, no necesariamente. Eso queda en el aspecto de usted, cómo lo haría. Pero no necesariamente tendrías que nosotros vemos si llegó el 4, para nosotros ya cumplió. Guillermo, creo que querías comentar algo. Sí, que eso ya depende de ustedes, porque cada jugador va a estar controlando el juego con un cronómetro. Vale, perfecto. No sé si la opción de poder compartir está habilitado para poder compartir la pantalla, porque quiero mostrarles cómo debería quedar. Y eso es para mí... Ya está habilitado, no te preocupes, ya está. Ok, entonces vamos a compartir la pantalla, para que puedan tenerlo. Bueno, tengan como referencia cómo debería ser. Bueno, pasan algunos pulmitos por acá, pero ya le vamos. Vale, entonces vamos a mostrarles acerca de cómo debería terminar el robot. En este caso, toma el número 3. ¿Sí? Toma el número 3 para poder, en este caso, hacer la explicación respectiva. Y como verán, el robot está dentro del cuadrado verde. Por favor, eso consiguere. Ok, no vaya a ser que en alguno de los casos, pues... A ver, voy a poner un ejemplo acá chiquito. Un nuevo cortito. Digamos. Voy a poner esta de acá. Voy a poner esta de acá. Y esto no para nosotros. Le voy diciendo, para nosotros, lo que viene ahorita, esto no va a ser válido. O sea, el objetivo es bien claro, llegar a los puntos. Eso no va a ser válido. Eso no va a ser válido. Tiene que estar dentro del cuadrado verde. Que quede claro eso. Porque el objetivo es que llegue a los puntos, tal cual, ¿no? Entonces, tiene que estar dentro. ¿Sí, por favor? Entonces, yo creo que ahora sí quedó bastante claro para todos. ¿O alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta? Para en algunos minutos ya poder comentar. ¿Vale? Entonces, si no hay nada que decir, pues creo que vamos a dar unos cuantos minutos para poder comenzar. No sé si está la Miss Ana. Sí, sí, estoy aquí. Sí, sí, estoy aquí, Shilmer. Vale, perfecto. Y yo creo que, no sé, en unos cinco, diez minutos, ¿qué opinan ustedes para que ellos se...? Yo creo que estaría bien unos cinco minutos porque si no también el tiempo no va a ganar. Bien, listo. Cinco minutos, entonces, para que comienzan. Vamos a tomar lista para ver quiénes son los que están. Exacto, sí, mientras pasan los cinco minutos, vamos pasando lista y vamos, este... Exactamente. También tomando en cuenta que si algún equipo a la hora de que pasara lista o que fuera su competencia perdiera conexión, pues que se le va a dar la oportunidad, no sé, Shilmer, ¿qué opinen? De poder retomarla, pero solamente en ese caso, ¿no? De que perdiera. ¿O qué va a pasar? La conexión. Vamos a hacer pasar al último. Ajá, al último, exactamente. Vale, en todo caso, llamamos lista y después de la lista, pues comenzaremos ya con el reto. Bueno, vamos a llamar rápidamente al equipo Certico of Arequipa con el robot Raptor Acupe. No sé si está presente en sala. Presente, Shilmer. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. El equipo Erjovita con el robot Erjovita 1. El equipo Erjovita con el robot Erjovita 1. Hola. El equipo Erjovita, el equipo Erjovita 3. Hola, acá te presento. Ah, vale. Certico of Arequipa con el robot Crack. El robot Crack. Gilmer, con respecto al robot Crack, no se va a poder presentar por corte de fluido eléctrico por la zona del alumno. Ah, no se va a poder presentar por corte de fluido eléctrico por la zona del alumno. Lo sentimos. Bueno, son cosas que a veces pasan. Sí, qué pena. Bueno, seguimos con la lista. El equipo Erjovita, el equipo Erjovita, robot Erjovita 4. Hola, buen día, perfecto. Ah, perfecto. Vale, vamos reconociendo a los diferentes estudiantes. El equipo Erjovita, robot Erjovita 5. Presente. Excelente. Muy bien. El equipo Erjovita, robot Erjovita 6. Presente. Excelente. Muy bien. El equipo Sertrikov, Arequipa, robot Kibo. Presente. Excelente. Equipo Erjovita, robot Erjovita 7. Presente. Muy bien. Equipo Erjovita, robot Erjovita 8. Presente. Ah, muy bien. Erjovita, bueno, equipo Erjovita, robot Erjovita 9. Erjovita 9 no le anda en la cámara, pero ahí ponen presente en el chat. Vale, vale, perfecto. El equipo Erjovita y robot Erjovita 10. 11 sería. No, no existe Erjovita 10. El 11. Ah, el 11. Sí, se colocó sin querer, explicó la profesora, y bueno, quedó directamente 11. Vale, perfecto. ¿Está presente? Presente. Vale, yo creo que ya hemos pasado la lista correspondiente. Entonces, vamos a llamar, en este caso, el equipo de Céptrico, Arequipa, con el robot Raptor, ACUPE. Sí, por favor. Hola. Vale. Nos nombraron a los de Salta. Ah, los de Salta. Mis disculpas. Instagram. Tenemos dos equipos. Vale, vale. Mis, mis Ana. Sí. No sé si me puede confirmar. El equipo de Salta. Sí, correcto. Sí, tiene dos equipos. Dos equipos. Está Rocío, Maidana. A ver, sí. El Mark 5003 y Blue Robot. Mark era de la anterior competencia. A ver, esperen un segundito. Tengo dos para Colorín. Exacto. Exacto. ¿Su nombre? Bien. Por favor, profesora Verónica. Sí. El grupo del alumno Luna, Guerrero y Ferreira. Puede colocarlo en el, por favor, que quede ahí en el cuadro, el nombre del grupo. Está colocado el nombre. En la pantalla está colocado. Team Crow. ¿Es el que dice Team Crow? Exacto. A ver que justo estoy con la planilla. Bien, ahí está. Team Crow. Bien. Y el otro equipo es Blue Robot. De hecho, están juntos, ¿no? Se oyen en la misma área. Sí, están en una escuela. Los dos están en una escuela. Sí, están en una escuela. Team Crow y Blue Robot. Si no me equivoco. Vale, entonces, ya en los registros vamos cambiando. En todo caso, ya todo está listo. Listo. Entonces, algún participante que no se le llamó, por favor. No, son los dos únicos. Creo que nos faltaban de salta. Nada más una solicitud, Gilmer. A todos estoy viendo que sí tienen algunos el nombre de su robot con el que se van a participar. Entonces, si pudieran cambiar o les cambiamos el nombre para que cuando les toque participar tengamos bien en cuenta cuál es su pantalla. Que le cambien el nombre o se los cambiamos. Blue Robot sí está. Team Crow también está. Todos los de El Hobito también tienen el nombre. Nada más, por ahí tengo a Camila, que no tiene el nombre. O está muy largo, nada más cambiarle. Le pongo el nombre de mi robot. Mi vida, por favor. Sería grandioso. Gracias. Ok, el Hobita 9 no tiene ni micrófono ni cámara, Gilmer, para estar muy conscientes de que todos lo van a estar contestando por chat. Vale, perfecto, perfecto. Es Hobita 9, ¿verdad? Ok, lo voy a considerar por aquí. Bueno. Vamos a comenzar en todo caso. Ya me está dando la indicación para que podamos comenzar. Recordarle a todos, ya quedó claro todo. La determinación al final es de los jueces. Sí, por favor. Y bueno. Vamos a pedir al primer equipo. Y vamos a comenzar de esta forma. Colorint, en esta oportunidad. Vamos a llamar al equipo. Ser Tricofar Equipa Robot Raptor Acupé. Vamos a pedir que nos pueda compartir pantalla. Y cuando cuente, bueno. En este caso, vale, vale. Ya acabo de leer algunos mensajes recién. Listo. Muy bien. Bueno. ¿Sí? ¿Puedes ponerle? A ver. Ya. No sé si notas, pues es la pantalla que está compartiendo el participante. Sí, se debe ver. Sí, correcto. Vale, vale. Estoy utilizando un día. Cambio sin odor o es compatible. Vale. Vamos a ver el patio de recreo. Te vas a ir acomodando. Para comenzar con la competencia del día de hoy. A todos los que están viendo en las redes sociales. En la categoría de colorint. Vale. ¿Todo listo participante del robot Raptor Acupé? Sí, Gilmer. A tu cuenta. Listo. Puedes hacer en todo caso. Y activar ya, en este caso, el cronómetro. ¿Sí? Bueno. Yo lo voy a considerar. Lo voy a llevar en el celular. Para tenerlo más encerca. Y pues. Tomar la determinación correcta. Bueno, jueces. Guillermo. Si estamos ya ok. Listo. Vale. Entonces, a mi cuenta de tres. Comenzará el robot Raptor. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Va en estos momentos el robot Raptor. Con la programación respectiva. Recordarles que el robot tiene que estar dentro del cuadrado. Verde. ¿Sí? Vamos a ver. Eh. Si alguien el día de hoy. Nos. Nos muestra la programación en Python. O usa. En este caso. Eh. No sé. Sensores. Tal vez. Eh. Usen cadenas. En fin. Vamos a ver. Bueno. Ahí va el robot. En estos momentos. Recordarles que el tiempo máximo que tienen es de cuatro minutos. Mucho cuidado con el tiempo. Mucho cuidado. Mucho cuidadito. El tiempo es el que va a determinar. Ubicación. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy. Muy bien. Tiempo. Bueno. Eh. Determinación jueces. Eh. Yo tengo un minuto. Seis segundos. Yo tengo un minuto. Diez segundos. Aquí hay una determinación jueces. Comentales. Que reglamento. Bueno. En este caso la determinación. Y lo que estoy viendo aquí. Es que el robot. Tiene que estar. Dentro del cuadrado verde. No sé si nos pueda mostrar en 3D. Henry. Porque queremos determinar. Si el robot está. Dentro. Del cuadrado verde. Porque. De esta vista. Si se ve. Salido. No. Eso justamente. Eso habíamos aclarado. Pero. En 3D. No sé. Gilmer. ¿Qué opinas? Está. Para mí está adentro. Sí. Para mí está adentro. Digo. Un poquito. A lo mejor los sensores. Están. Salidos. Pero. Pero está bien. No está centrado. Pero está bien. ¿Tú qué opinas? Gilmer. Ni siquiera tocó la pared. Para decirte. Se fue al chocado. Para mí está adentro. Vale. Sí. Sí. Veo que le ruedas. Las dos ruedas. Está. Está adentro. Sí. 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 Sí veo las dos ruedas adentro. Correcto. Vale. Mucho cuidado con eso. Por favor. A todos. Por favor. Tener mucho cuidado. Listo. Gracias por compartir pantalla. Vale. Entonces vamos por el segundo participante. Mientras. ¿Qué tiempo se va a quedar en Gilmer? De 1.6 a 1.10. Tú tomaste tiempo. Vamos a tomar. ¿Tú tiempo o mis? 1.10. 1.10. En el caso. El mío fue 1.6. 1.6 también. Ok. 1.6. Entonces se queda 1.6. Bueno. Tengan en cuenta. Está silenciado. No sé si Eduardo. El que estaba hablando. Sí. Como que oí que iba a decir algo. Y a la mera hora. Este. No. No se escuchó bien. Pero. Pero dejamos el 1.6. Entonces. De acuerdo. Y si Eduardo quiere hacernos un comentario. Adelante. Gracias. Perfecto. Ya acabamos de escuchar. R contra válido. Sí. Muy bien. Ya. Las últimas determinaciones por aquí también. Correcto. Listo. Todo. Todo claro. Entonces vamos ahora con el siguiente equipo. Vamos con el siguiente equipo. En este caso vamos con el equipo El Hobita. El Hobita 1. Llamamos el equipo de El Hobita al robot El Hobita 1. Para que nos pueda compartir pantalla. Si le puede dar nuevo archivo. Listo. 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 ¿A tu cuenta Gilmer o a tu cuenta Guillermo? No sé si me pueda mostrar donde hice el bloque de Tremotriz. Porfa. Si quiero ver si está todo ok. Vale. Si lo noto ok. Listo. Vale. Porfa. Se tiene que compartir toda la pantalla. Ok. No solo la pestaña. Siempre pedimos que se pueda compartir toda la pantalla. Porfa. No sé si nos pueda compartir toda la pantalla. En este caso tiene que dejar de compartir y volver a compartir toda la pantalla. Correcto. Ahora sí. Vale. Todos por igual. Vale. Ahora sí. Me parece que estás compartiendo la pestaña. Sí. Al parecer sigue con la pestaña y no me aparece la pantalla completa. Sí. Sí mi vida. Recuerda que cuando compartes tu pantalla selecciones pantalla y no la ventana que vas a compartir. Sino toda tu pantalla. Todo el escritorio. Eso. Ahora sí. Es correcto. Vale. Vale. Perfecto. Ok. Entonces. Ponte cómodo. En unos segundos comenzamos. Mientras yo voy dejando mi cronómetro en cero. Para poder comenzar ya con el siguiente equipo que ya está listo y presto. Estoy preparado. Muy bien. Ya está preparado. Entonces vamos a ir con Erjovita 1 a la cuenta de 3. ¿Vale? A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Vamos. El equipo. En este caso el equipo argentino. Que está haciendo. Se presente. Erjovita 1. No sé si nos puede contar la misa nada. ¿De qué parte de Argentina son ellos. ¿De qué parte de Argentina son ellos? Bueno. Sí. Justo estaba por comentarte. Gilmer. Estos son varios equipos que están desde la provincia de Córdoba. participando. Estos son los equipos que están participando en este evento. Pero los niños están teniendo. Ya bueno. Después le pediremos que comenten el tema de la edad. Pero bueno. Desde Córdoba. Desde Córdoba están participando los chicos. Y veo la programación que están trabajando. Sí. Es una creación de funciones. Con uso de sensores. A diferencia de la anterior. Con la programación medianamente secuencial. Ellos están trabajando con funciones. Sí. Correcto. Las funciones. Muchos lo conocen como bloques personalizados. Vamos a ver. Va a salir el robot en estos momentos. Muy bien. Si estuvo dentro del cuadrado 2. Lo vi claramente. Ahora por el último número. Que es el número 4. Vamos a ver en cuánto tiempo va a llegar este competidor. Vale. Tiempo. Muy bien. Yo tengo. Tengo un minuto con 34. Es lo que tengo yo aquí. Un minuto con 34 también. Un minuto con 35. Así está. Entonces un minuto 34. Correcto. Nos quedamos con un minuto 34. Y pues decirle que muy bonita su programación. Muy limpia. Muchas gracias. Muy bueno. Estuvo muy bueno. Entonces vamos a llamar ahora al equipo de Erjovita. Al robot Erjovita 2. Sí, por favor. Erjovita 2. Erjovita 2. No sé si está presente. Yo le veo en la sala de su. Erjovita 2. Erjovita 2. Ahí está. Está apagada la cámara, pero sí está. Erjovita. Vale, perfecto. Nos puede compartir la pantalla. Pantalla completa. Erjovita 1. ¿Cómo gritan este chico? Erjovita 2. Yo te lo cambié. Yo creo que como van a usar una misma. Es por eso, Jimmer. ¿Te acuerdas? Que van a usar una misma computadora. Sí. Vale, vale. Que la acople. Sí. Sí. Muy bien. Ahí vemos el competidor. Excelente. Seguramente en unos minutos ya nos comparte pantalla. Y hemos visto el uso de sensores. Que estuvo ahí, bueno, dentro de lo que se llama funciones. Muy buena, muy buena la programación. Ok. Yo ya voy dejando acá el cronómetro en cero. Para poder dar pase al siguiente competidor. ¿Se puede ir archivo en nuevo proyecto para iniciar? Al parecer, los estudiantes de este equipo argentino ya no están viviendo el patio de recreo. Lo están programando así. Vamos a ver si este participante también lo hace de esta forma. Bueno, al parecer ya le dio archivo. Sí, ya, ya. Vale. Pero igual, muéstrame el bloque de tres motrices. Que es uno de los que hay que verificar bien. Vale. ¿Todo correcto? ¿Está correctísimo? Vale. Entonces, a la cuenta de tres, por favor. ¿Todo listo? ¿El jovita dos? ¿Sí? ¿El jovita dos? ¿Listo? Si no pueden hablar, levanten la mano y me digan. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, a la cuenta de tres comenzamos. A la una, a las dos y a las tres. Vamos. Me comentaban, Ana, que este equipo es de Córdoba. Así es, así es. Todos los niños, la mayoría de los niños. La profesora es la profesora Cosio, que está también acompañando a los chicos. Este, Karina Cosio. Ella es la docente a cargo del Club de Robótica. Excelente. Ya haremos que, bueno, en momentos previos a la finalización, nos comente un poquito, ¿no? Sería bueno comenzar a charlar con ella. Lo mismo que la profesora Verónica Pizzacic. Y bueno, y Henry, ¿no? También. Sí, Karina, una felicitación a todos los que son parte de esto como profesores, ¿no? Todos los que están detrás y les enseñan todo esto, que es una maravilla. Entonces, una felicitación también a ellos como formadores. Al parecer, me parece que, bueno, es una casi idéntica a la otra. Bueno, bueno, veo que también es un poco distinto. Pero cada participante tiene su forma de programar. Tiene su estilo. De desarrollar. Sí, correcto. Eso es algo que a veces estén en el aula, ¿no? El docente debe promover eso, el pensamiento libre, ¿no? Porque, bueno, no todos los problemas son iguales. El problema es lo mismo, pero las formas de resolver son diferentes. Y cada uno encuentra de esa forma su lugar en la programación. Vale, ahí sale el robot para poder llegar, en este caso, al punto número 2. Correcto, lo vi dentro. Va a pasar en unos minutos por ahí el número 4. Vamos a ver en cuánto tiempo llega el número 4. Muy bien. Tiempo. Bueno. Yo tengo un tiempo. Me parece que el robot sí está adentro. Correcto. Yo tengo un tiempo de 2 minutos, si está adentro, de 2 minutos con 5 segundos. En total, 125. Tengo 2 minutos con 4 segundos. Sí, yo tengo 2 minutos 6. Yo creo que me tardo más en apretarle. Voy a ser más rápida. Vale. Entonces, nos quedamos con el... ¿2, 4? Sí. Entonces, en total son 124 segundos que hizo este competidor. Y bueno, vamos a pedir ahora... Felicitaciones a Ergovita 2. Se está retirando. Felicitaciones. Muy bien. Ahí está Ergovita 3. Sí, Ergovita 3. Vale. Muy bien. Ahí está el pequeño. Desde, bueno, en este caso, sí. Desde Argentina. Así es. Y Minza de Córdoba. Excelente. Entonces, vamos a esperar un segundo para que nos pueda compartir pantalla. Recordarles que en esta categoría tenemos una buena cantidad de participantes. Los cuales seguramente van a estar con todas las intenciones de poder ganarse una acreditación al RoboJank Olesar. ¿Vale? Entonces, si ya puede compartirnos pantalla. Igual nos avisas. Recorrerles a todos que tienen cuatro. Sí. Cuatro minutos. Reto completo para poderlo hacer en cuatro minutos. Y por ahora, los que ya participaron estuvieron dentro de los cuatro minutos. Hacerles también la observación, Jimmer, a los que están usando la misma computadora que reinicien también la partida del robot. Que vi hace ratito que no partió. Entonces, igual. Eso. Sí, ponerle atrás. O archivo. Vale. Vale. Entonces, el covita tres. Coméntame si ya estás listo. ¿Sí? Sí, señor. Entonces. Cuando cuente hasta tres, comenzamos. ¿Sí? Comenzamos cuando cuente hasta tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! Perfecto. Yo me acabo hoy con el cronómetro. Espero que me ayude. Gracias. 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 A mí me maravilla mucho el dominio que tienen de los bloques y la ubicación. Es admirable, chicos. Mi respeto para todos los que están participando. Vamos viendo, el participante va cambiando algunos parámetros para que su robot pueda salir en marcha. Vamos a ver. Le deseamos lo mejor al participante y esperemos que lo pueda resolver. Mi sana, cuéntenos la participación de este equipo ya en los torneos de robótica y en Argentina. Miren, la verdad que este equipo, el de Córdoba, sé que estuvo participando en algunos torneos, pero cuando hicimos la convocatoria aquí en Roboyam, Argentina, bueno, ahí están. Salió el robot. Uy, uy, uy. Algunos problemitas en la programación. Seguramente lo va a arreglar. Sí. Tiene tiempo. Vamos a ver si se puede. Tranquilo. Tiene tiempo. Vamos a ver qué resulta. Está verificando todo. Si está ok. 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 Ahora sí, le va a dar play. Ahí está. Vamos, vamos, que si va el robot va por su primer punto, que es el número 2. Vamos a ver. Uy. Se quedó en una parte atrapada el robot. Por ahí algunos bloquecitos que hacen falta. Bien. Sí. Muy bien. Ya llegó el punto número 2. Va ahora por el número 4. Esperemos que lo haga dentro de los 4 minutos. Sí, señor. Esperemos que esté dentro de los 4 minutos. Bien. Muy bien. Muy bien, tiempo. Yo tengo 3 minutos con 32 segundos. 3 minutos con 33. 3 minutos con 32 también. Vale, nos quedamos con 3 minutos 32. Vale. Es decir, estaría haciendo un total de 200, 212. 12. Correcto. Sí. Sí, correcto. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Algo Vita 3. Objetivo cumplido. Muy bien, felicidades. Así es, porque es fundamental, ¿no? Eso, destacar que él ha pasado y ha logrado el objetivo, ¿no? Más que nada. Ahí está el Govita 4. Sí, recuerden que el equipo Clash no va a estar en esta competencia. Bueno, mencionarles a todos que tienen dos rondas, tienen dos oportunidades de poder reducir su tiempo o hacer récord. Vale, entonces ya está el participante del Govita 4. ¿Todo ok? Sí, se va en archivo y nuevo proyecto de bloque, por favor. Sí, por favor. Archivo y nuevo proyecto. Ya puse nuevo proyecto, señor. Igual, muéstrame el bloque de Tremotriz, por favor. El de Tremotriz. ¿El bloque de Tremotriz, por favor? El bloque de Tremotriz. Dale aquí donde dice Tremotriz. Sí, del lado izquierdo, mi vida. Lado izquierdo, el primero. El azul. A tu lado izquierdo, el circulito de color azul que dice Tremotriz. Abajo. Abajo, abajo. Ah, ahí no. No, ese es el idioma, no lo cambies. Bueno, vamos a volver el chilito, saldrás por ahí. El bloque de Tremotriz, el que está de imán, azulado, por favor. El azul, azulito. Ok, por favor. Muy bien. Vamos a ver si está bien todo. Ok, sí está bien. Correcto. Correcto. El participante del Govita número 4. Entonces, ya estamos listos. Ok, ¿todo perfecto? Sí. Vale. Entonces, cuento hasta 3. Y comienzas. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Vamos! ¡Vamos! Saludos especiales para todos los que están viéndonos en las redes sociales. Vamos viendo. Recordarles que la próxima semana también se viene. Tenemos RoboJank, bueno, octubre. Iniciando octubre tenemos RoboJank México, como también RoboJank España. Todos los que no pudieron acceder a una acreditación, pues, tienen esta revancha de estos dos países para que puedan acceder a la acreditación. Vamos con el Govita número 4, que ya va dejando todo ok. Seguramente en unos minutos vamos a ver que su robot se va a encender y va a salir, en este caso, ya en acción. Bueno, pero es muy interesante esta forma de poder usar sensores, operadores. Los bloques, en este caso, de control. Las funciones. Vamos a ver. Si llega en unos minutos sale el robot del participante del Govita 4. Mucho ánimo, mucha fuerza. La idea es llegar, cumplir el reto. Eso es lo más importante. Gracias. 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 Vamos a ver si el robot llega a la meta. Correcto tiempo. Yo tengo dos minutos veintiocho. Dos minutos veintinueve. Vale, yo tengo el tiempo de dos minutos con veintiocho. Señor, como lo ha visto, sí. Sí, está. Muy bien. En todo caso, el tiempo sería de dos minutos con veintiocho. Siento cuarenta y ocho. Siento cuarenta y ocho segundos. Es el tiempo que obtuvo este robot. Bueno, bueno, vamos a ir a la tabla colocando. Bueno, mientras se va listando el Govita número 5. Esperemos que le vaya muy bien al Govita número 5. Desearle los mejores éxitos a este participante. Que también, bueno, es de Córdoba, si no me equivoco. ¿Es de Córdoba? Sí, sí. Todos los ergovitas hasta el número 11 pertenecen a la provincia de Córdoba. Ah, vale. Sí, sí. Todos están siendo tutoriados por la profesora Karina Cosio. Sí, la verdad que un gran acompañamiento. ¿Ve qué le puso el nuevo proyecto que usted es corroborada? ¿Pues es? Sí, puso el nuevo proyecto. Pero también pide refrescar el navegador. Ajá. ¿Podría refrescar el navegador en la parte de arriba donde está la flechita que va para la derecha? Ahí. Excelente. Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Ercovita. Sí, listo. Muy bien. Entonces, a la cuenta de tres vamos a comenzar. A la una, a las dos y a las tres. Vamos ahí con el participante de Ercovita, desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Así es. A ver. Ana, ¿en Argentina? Muy bien. Sí, sí, Córdoba. Córdoba está prácticamente casi al centro de Argentina, medianamente. Está abajo de Tucumán. Este es donde estamos nosotros, que somos, bueno, como dice el Jardín de la República, donde se celebró la independencia. Ellos están ya yendo más, este, en hacia el sur. Sí, este, ya, bueno, vamos, hay unas fotos, unas imágenes que ya les voy a compartir después. Es un grupo de niños que están participando en este evento, ¿no? Y yo creo que deben tener doce años. Ya, bueno, la profesora nos comentará en unos minutos. Me gustaría que ella haga un relato, ¿no? De su equipo. Bueno, veo que la mayoría está trabajando con lo que es el diseño de funciones. Normalmente conocido como bloqueos racionalizados. Sí. Vamos a ver, ya va el robot en marcha. Ok, llegó el número dos, va a poner el número cuatro. Vamos a ver si logra superar, en este caso, a los demás participantes con su tiempo. Va a llegar al número cuatro. Perfecto. Yo tengo... Dale, Guillermo. Ok, yo tengo un minuto cuarenta y seis. Sí, yo también tengo un minuto cuarenta y seis. Perfecto, yo también tengo ese minuto, minuto cuarenta y seis. Primera vez creo que conseguimos los tres. Apreto bien, a ver. No sé si soy yo, pero yo te escucho muy al fondo. Vale, vale, voy a tratar de superar con la intención de mi audio. Me parece que se bajó solito. Sí, porque se escuchó un poquito. Te estabas escuchando muy bien y se bajó un poquito, pero ya se escuchó mejor ahorita. Vale, perfecto. Entonces, muy bien. Vale, entonces, nos quedamos con el tiempo. ¿De cuánto, Miss? Uno cuarenta y seis. Vale. Vamos a colocar entonces ya el tiempo repetivo al participante de El Jovita cinco. Muy bien. Se va alistando El Jovita seis, por favor. Recordarles que El Jovita cinco... Acá está. Muy bien. Excelente. Recuerda refrescar... Ah, exacto. Refrescar la página. Excelente. Muy bien. Estoy listo. Vale, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio. Ok, ¿cuántas a tres y comienzas? A la una, a las dos y a las tres. Viene con todo el participante con una velocidad ahí, a tremenda, acelerando y a la marcha en estos momentos. Muy bien, va a dejarlo todos los bloquitos claros, precisos. Uy, creo que va a usar variables, bueno. Ya dije, ya va a usar variables. Y va a usar caracteres, o en este caso, Arrays. Bueno. Pero ahí está usando funciones. Muy bien. Muy bien. Me va muy bien el participante. Vamos. Vamos. Muy bien. el equipo de Ercovita en esta oportunidad representando a Córdoba Argentina ¿viendo la resolución muy buena? así es excelente bien ahora si ya le puso play bueno hay alguna determinación que faltaba vamos a ver ok ahora si ya lo mejoró la velocidad y sale ya con fuerza el robot para llegar a la posición número 2 y luego seguramente se va a dirigir al número 4 vamos todo listo agarrando ya lo que se llama el cronómetro para poner el panel respectivo va a llegar a la posición número 4 vamos a ver si el robot cumple llegar al objetivo siguiente que es al número 4 bien yo tengo 2 minutos con 40 segundos 2 minutos 40 2 minutos 41 2 minutos 40 se queda sí correcto nos quedamos en 2 minutos con 40 haría un total de 160 segundos perfecto 160 segundos Ercovita 6 chao muchas gracias perfecto vamos a llamar al robot Kibo si está presente sí perfecto ¿podrías compartir pantalla por favor? no puedo estar compartiendo otra persona ah, vale, vale ¿podría dejar de compartir pantalla? gracias al equipo de Ercovita no sé si puede dejar de compartir pantalla porfa sí ya ¿quién va ahora? el equipo Kibo y el equipo de Certificado Farah Kipa bueno, ahí tienen que restablecer o sea cargar de nuevo la página refrescarlo la página muy bien archivo y nuevo proyecto de blockchain ok vamos a ver parece que esperemos que pueda abrirse el patio de recreo me parece que tiene alguna dificultad pero esperemos que sí se pueda abrir tranquilo que vaya vamos con fe como decimos aquí en Perú bueno cualquier cosa ustedes decidan si lo quieren que pase al final como decimos puede cerrar puede cerrar el escenario y volver a cargar o le da aquí ahí donde dice comienzo a veces rápido carga de esa forma el patio de recreo ahí donde dice comienzo donde está el fe ok ok yo creo que ahora sí todo está listo listo vale vale entonces pues vamos a comenzar atento a la participante contamos hasta tres a la una a las dos y a las tres vamos como que yo lo siento un poco congelado pero esperemos que esté yendo bien espero que no sea la señal de internet sí se siente un ruido ¿no? un ruido de fondo sí creo que es normal normal de de la laptop o en este caso del micrófono que esté usando hay algo diferido pero también de la computadora parece que es un fuerte también bueno esperemos que no sea congelado yo veo congelado bueno no no se congeló está está con los parámetros excelente sí pero silencio el el sonido sí vamos a ver vale seguramente ya en algunos minutos el robot va va a salir ya en marcha bueno vamos a ver sí yo veo que no bueno no está diferido veo que sí ahora sí está normal va lento pero va lenta pero seguro vamos a ver vamos a ver esto Gracias. Recordarle que tiene cuatro minutos, por favor. Gracias. ¿Tiempo? Bueno, vamos a dejar que termine, por favor. ¿Sí? Porque ya se cumplió los cuatro minutos. De todas formas, dejamos que termine. Ok, muy bien. Felicidades. Te queda una ronda más, donde seguramente vas a mejorar bastante. Felicidades, cumpliste con el reto. Muy bien. Excelente. Muy bien, Jimer. Perfecto. En todo caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conseguir el tiempo tope. De 240 segundos. ¿Sí? Vamos ahora al equipo Erjovita 7. Ahora sí, le toca nuevamente al equipo Erjovita 7. ¿El equipo Erjovita? Ahí está compartiendo. ¿Dónde está Erjovita 7? Muy bien. Ahí está. Mientras yo voy colocando mi cronómetro en cero para poder continuar. Vale, ya la tengo en cero. Bueno, jueces. ¿Aprueban el tope? ¿Está bien? Yo veo que sí. ¿Ustedes cómo lo ven? Gilmer, si hay un mensaje de Eduardo por este... Vale, vale. Sí, correcto. Me había olvidado de ese detallito. Muy bien. Sí, correcto. Correcto. Muy bien. Saludos para Mr. Roboto, que nos sigue viendo y nos guía. Muy bien. Excelente. Estos jueces aprueban que... Todo está ok. ¿Todo está ok? Perfecto. Entonces, participante de la cuenta de tres comienzas. Voy a contar. A la una, a las dos y a las tres. Vamos. Perfecto. Ya sale el cronómetro. Vamos a ver qué solución le da este participante al siguiente reto. Tiene que llegar al número dos y al número cuatro. Tiene que llegar al número cuatro. Tiene que llegar al número cuatro. seguramente en breve también vamos a tener la participación del otro equipo argentino que está seguramente ya con todas las pilas recargadas y el govita 7 también, bueno, pertenece a Córdoba correcto, el otro equipo argentino de qué zona es Misana, si me podía comentar de la provincia de Salta la provincia de Salta se encuentra más al norte de Argentina, o sea, está Jujuy que es la botita, como decimos nosotros la botita del país y abajo se encuentra la provincia de Salta una zona hermosa, tanto como Jujuy y Salta, sinceramente para ir a hacer turismo igual que Córdoba, zona muy turística bueno, ahí en la zona de Córdoba se encuentra la profesora Verónica, ella es docente en un terciario y también en un secundario en este caso los participantes de Salta son estudiantes de la escuela donde ella está participando y acompañando este proceso ayer ellos salieron también segundo en las competencias que se hicieron por la mañana de Skill Drive bueno, ahí está excelente, muy bien tiene unos problemitas con el bucle ahí seguramente ya lo va a cambiar vemos en acción ya el robot y esperemos que cumpla en este caso los objetivos llegar al punto número 2 y luego al número 4 llegó al número 2 ahora se erige para el número 4 vamos a ver con cuánto de tiempo lo hace este participante ¿tiempo? ¿tiempo? yo tengo un tiempo de 3 minutos con 10 segundos 3 minutos 10 3 con 10 vale en todo caso nos quedamos con 190 segundos sí 190 vale entonces llamamos a el jovita número 8 recordarle que fuimos bien específicos en el momento en la primera oportunidad de que si traspasada la pared en este caso pues iba a haber una penalidad nosotros hemos visto que llegó el robot o sea ya cumplió el objetivo y ya más allá pues que se haya ido pues pero está adentro ¿no? dentro que llegó pasó por ese en este caso punto número 4 lo cual le da la verificación de que sí o sea llegó correctamente ese punto ¿vale? así mismo es correcto muy bien vamos entonces ahora con el jovita número 8 no sé si está presente por ahí refrescar la página mejor para que podamos exacto gracias gracias ¿Listo? ¿Listo? ¿Milma? Listo, perfecto entonces, cronómetros en cero. Vamos a dar la partida al siguiente participante. Entonces, cuento hasta tres y comienzas. Uno, dos y tres. Vamos viendo, está creando las funciones o los bloques personalizados, como muchos lo conocen. De esa forma, vamos a ver en cuánto tiempo lo desarrolla y termina la programación este participante. Vamos viendo ahí el desenlace. Vamos viendo ahí la programación. Vamos, ya está en acción el robot. Vamos a ver en cuánto tiempo lo hace, cuánto tiempo demora para llegar al punto número cuatro. Ya está cerca. Yo tengo un minuto con cuarenta y ocho segundos. ¿Correcto? Está preciso, está... Un minuto cuarenta y ocho también. Un minuto cuarenta y ocho. Perfecto, entonces, ha hecho un total de ciento ocho segundos. Muy bien. Vamos a invitar el jovita número nueve. El jovita nueve, porfa. Vamos a ver si ya está el participante del jovita número nueve. El jovita nueve. No sé si nos puede compartir pantalla. El jovita nueve. Sí está en la sesión, pero vamos a esperar que... Sería bueno que habilite el audio para que puedan escucharlo. Vale, si es que no tiene audio, no hay ningún problema. Ah, bien. Vale. Si no tiene el audio, pero creo que está la cámara, pues me levanta la mano y me dice que si está bien. ¿Podría refrescar la página, por favor? Porfa, ¿podría refrescar? Bueno, jueces, aprueban, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, en la cuenta de tres. Comenzamos a la una, a las dos y a las tres. Vamos. Recordarle que el participante debe llegar al número dos y luego al número cuatro. Seguramente va listando ya todos los bloques, las funciones, los famosos bloques personalizados, en el cual los participantes que programan aquí en Vexcode, justamente en las funciones, pues ellos colocan el nombre adecuado. Y dentro de eso van a programar otra programación. Vamos a ver, está usando ya operadores, está usando evento, está usando control. Muy bien. A ver, vamos a ver si todo ok. Recordarles a todos los participantes que tienen cuatro minutos para poder resolver, en este caso, el reto, que es ir de la posición dos a la posición número cuatro. Saludos a todos los que están siguiendo en las redes sociales. Si por ahí alguien de ustedes me ayuda para leer los comentarios. Irma, para recargar, si no se cumple todo el reto en cuatro minutos, también se le tiene que sumar una penalización de 60 segundos, ¿verdad? O sea, son cinco minutos en total. Y haría un total de 300 segundos. Así mismo. Gracias. 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 vale, en estos momentos ya le puso play y va a salir el robot sale con fuerza el robot para llegar a la posición número 2 ¿me confirman si entró en el 2? vamos a ver si realmente entró en el número 2 yo vi que entró vale muy bien, tiempo 2.23 2.23 correcto, también tengo 2.23 Miss Gaby usted se percató que en el número 2 ¿ingresó? ¿logró ingresar el robot? sí, yo también vi igual que Guillermo que sí ingresó vale, a mí no me quedó claro pero la decisión de la mayoría de los jueces hace que se cumpla, entonces vamos a considerar 2.23 ok ok entonces voy a poner vamos a poner 143 segundos muchísimas gracias gracias por compartir pantalla vamos a pasar a otro participante llamamos en esta oportunidad a Erjovita 11 en su primera ronda vamos a ir con la participación en este caso la última participación en la primera ronda de Erjovita ¿el Covita 11? ¿día presente? ¿día presente? bueno tiene que establecer su página sí, por favor archivo nuevo proyecto de bloque listo ya vale correcto entonces cuentas a 3 y comenzamos a la 1 a las 2 y a las 3 oldo y aparte lado latem o います ah 2 o el el o o o Gracias. Estamos viendo en estos momentos cómo va resolviendo el reto el participante de Ercovita, el último participante del club de Ercovita. En esta oportunidad estamos en la primera ronda de los participantes. Y él me consulta. Hasta ahora no se batió récord todavía de aquel competidor. No me acuerdo el nombre. En Colombia creo que fue. ¿En Colony? Sí. Ah, bueno. Tengo entendido. En la base de datos de RoboYa le corresponde a José María. Es de Perú, que tiene sus cuarenta y tantos segundos. Sí, sí. Así mismo. Sí. El mismo participante. Saludo especial para José María, que seguramente lo vamos a ver. Recordarles también que también, bueno, hubo una exhibición ahí en Perú entre Daniel Blanco y juntamente con Mr. Rodoto en un duelo de uno a uno. Y vaya que estuvo bueno. Y pues muchos por ahí pedían, te comento, que pedían que haya un reto entre José y Daniel Blanco. Pero eso lo vamos a ver seguramente en el RoboYa en octubre, fin de mes. Seguramente con los demás clasificados de la India, de Brasil, de mismo Colombia. Tenemos participantes de Bolivia. En fin, se va a ver bastante. Muy bien. Tiempo, 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 tiempo. Yo tengo dos minutos con treinta y dos segundos. Dos minutos treinta y tres. Dos minutos treinta y dos se queda, ¿no? Sí, nos quedamos con dos minutos con treinta y dos. Total, ciento cincuenta y dos segundos. ¿Correcto? Muy bien. Hazlo con mucho cuidado. No me vayas a desconectar. Correcto. Vamos a llamar ahora entonces al equipo de Team Cloud. ¿Sí? Team Cloud, porfa. Para que nos pueda compartir su pantalla. Vamos a ver este equipo. ¿De dónde viene Miss Ana? Si nos podía comentar de qué parte viene este equipo. ¿De qué zona de Argentina es este equipo? ¿El equipo que está participando? Sí. Perdón, justo, Gilmer. Justo estaba con el problema de señal que estoy viendo la cámara. Por favor, nombrame el equipo. ¿El equipo Team Cloud? ¿De qué parte de Argentina es? Este, Salta. Es de la provincia de Salta. ¿Sabes qué? Por las dudas, no estoy pudiendo activar la cámara. Estaba viendo ese tema y ya les había mandado un mensaje. Pero sí, bueno, el grupo de Team Cloud es de Salta, como le decía, en la zona del noroeste argentino se encuentra. ¿Sí? Es una provincia muy buena. Les aconsejo para hacer turismo también. Así que espero algún día nos podamos reunir en algún punto, ¿no? Algún punto medio, los Roboyam. Sí, sería genial. No estaría mal, ¿no? De hacer un congreso, una jornada, para poder estrecharnos entre todos. Así es, muy bien, mis Ana. No estaría mal la idea, ¿no? La planteamos. De hecho que sí, de hecho que sí. Bueno, Team Cloud está compartiendo pantalla, al parecer. Ya leíste refrescar. Por lo que no vi, me parece que puso algo estático mi máquina. Pero, bueno, si no, ponle nuevamente refrescar, porfa. Sí, puede refrescar. Archivo y nuevo proyecto de bloque para iniciar. Vale. Todo a cero. Listo, vamos a ver que cargue para darte ya la señal. Competidor, ¿está todo listo? Está todo listo. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Vamos. Ellos están participando de Salta en esta oportunidad. No se habían comentado. Así es. Bueno, sigo peleando yo aquí con mi cámara. Vale, vale. ¿Qué va a ser? Vamos a que se pueda solucionar. Bueno, no. Voy a tener que, si no voy a tener que salir y entrar de nuevo. Pero estoy tratando de agotar los medios. Sí, muy bien. Vamos, vamos con fuerza, con fe, con fe, como decimos aquí. Ah, sí, exactamente. Muy bien. Bueno, mi forma de decir mía es con fe y harto ají. Porque puede salir como no puede salir. Y como sabemos que el ají, pues, te controla un poco por el mismo labor. Y la situación, por eso siempre digo con fe y harto ají. Porque puede pasar uno, puede pasar el otro. Así es. Y bueno, vamos a intentar. Con calma. Vamos a ver. Está usando full bloques. Personalizados, en este caso las funciones. Ya llega al número dos. No sé si logró entrar al dos. Sí, sí entró. Ah, vale. Vale, si ustedes me lo dicen, genial. Genialísimo. Vamos, Ale, con todo este robot. Ya va a llegar a la posición número cuatro. Que es el objetivo. Y... Tiempo. Listo. Muy bien. Yo tengo un minuto con treinta y dos segundos. Yo uno... Ajá. Uno treinta y cuatro. Yo tengo uno treinta y cinco. Vale, nos quedamos entonces... Con treinta y dos. No, no se ve. Noventa y dos segundos. ¿Cuánto? Uno treinta y dos segundos. Uno treinta y dos segundos. Sí, sería total noventa y dos segundos. Vale. Entonces, gracias por compartir pantalla. Vamos a ver el pase al equipo de Blue Robots. Sí, justamente al Blue. Mejor dicho, Blue Robots. Sí. Vamos a ver el pase. Al siguiente estudiante. Que seguramente está con fuerza de querer obtener el primer lugar y poder clasificar el Robocham. All-Star. ¿Pueden compartir pantalla, por favor? Sí, por favor. Tenemos un gran dato que nos acaba de hacer llegar nuestro gran amigo Mr. Roboto. Mientras el equipo de Salta se va acomodándose, vamos a leer el dato del día, gracias al oficio de Mr. Roboto desde Colombia. El dato del día, el récord de Coloring lo tiene José María del equipo CMR Gilmertech con cuarenta y un segundos, pero el récord en estos dos puntos de dos y cuatro lo tiene Daniel Blanco de Uditech con cincuenta y un segundos, el cual lo hizo en el campeonato de Steam Bots. Saludos y cordiales para Daniel Blanco, que seguramente lo vamos a ver en el Robocham All-Star y también al señor José María, que tiene actualmente el récord en el Robocham Perú. Vale. Listo. Eso fue el dato. Gracias a Mr. Roboto. Ahora sí, regresamos nuevamente a Coloring. Regresamos a Robocham Argentina porque estábamos hablando ahí de los demás Robocham. Vale. Listo. Entonces, ya está todo listo. En este caso, es participante. La participante, vamos a ver, creo que era un equipo de mujeres, al parecer. Las participantes. Bueno, se puede recargar la página, por favor. A ver, sí. Vamos, Rebe, podemos... Ahí están, ellas son de Salta, Blue Robot. Muy bien, las felicito porque es el primer equipo donde los tres integrantes son señoritas. Así que bueno, gran equipo. Perfecto. Muy bien. Muy bueno. Éxitos a todos. Esperemos que Ana nos pueda invitar hasta Salta. Gracias. Gracias. Así es, vamos a Salta. Ahí nos recibe Verónica con las estudiantes, con los estudiantes también que están allá. Así que tenemos mucho espacio para salir a visitar. Así es. Ahí es donde sale la empanada salteña, ¿verdad? Claro. Salteña, juzgueña y tucumana. Sí, las mejores. La verdad. Muy bueno, muy bueno. Bueno. Vale, un poco de gastronomía hablando ahí. Claro. Aquí en la Argentina se destaca por eso. Y el norte, a ver, tiene también lo que son los tamales, el ocro. Así es, los tamales, las humitas. Las humitas. Bueno, vamos a mandar por encomienda para allá. Sí. Bueno, continuamos. Entonces, ¿están listas las señoritas del equipo de Blue Robot? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, a mi cuenta, cuento hasta tres y ustedes comienzan. Vale. Entonces, le damos. Listo. Ahora sí, cronómetros en cero. Voy a contar hasta tres. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Vamos! El tiempo ya corre. Vamos a leer las redes sociales. Vamos a leer mientras el equipo de Blue Robot va programando. Vamos a leer lo que nos dice, nos trae las redes sociales los siguientes mensajes. Vamos, JM Team Cloud. Muy bien. Seguramente de Argentina, saludos para Marquitos. Eliana dice, éxito a su escuela de robótica Jovita. Vamos, robóticos de Jovita, por parte de Juan Manuel. Rosana María le dice, mucha suerte para los chicos de Jovita. Saludos para Premel González. Muy bien, nos dice, desde Perú. Verónica nos dice, vamos, robotistas del Club de Ciencia y Robótica del JM Estrada. 5.003 de Salta. Por acá Juan nos dice, aguante, Gio. Marcelo, vamos, Valentina. Jovita presente. Marquito, vamos, JM E. Team Cloud. En estos momentos va el equipo de Blue Robot. En este caso, se hace presente en esta competencia. Tiene que llegar al número dos y al número cuatro. Eso sí, tiene que llegar sí o sí. Vale, va con fuerza. Vamos a ver en cuánto tiempo lo hace. Se va preparando ya, ahí con los últimos bloques. Recordarles a todos que tienen dos rondas para poder, en este caso, recortar su tiempo y acceder a los tres primeros lugares al podio. Justamente, ya estamos terminando con esta participación la primera ronda. Sí, señores, vamos. Ya, justamente, ya está el robot en medio camino. No, listo, tiempo, llegó, llegó el robot. Yo tengo un minuto con 47 segundos. Un minuto 47 también tengo. Un minuto 48, pero sí, un minuto 47 se queda, ¿no? Sí, nos quedamos con un minuto con 47. En total, en este caso, ha sumado 107, 107 segundos. Muy bien, 107 segundos. Listo, muchísimas gracias por compartir. De esta forma hemos terminado la primera ronda de Colorings en el Roboyang Argentina. Ok, muchas gracias por compartir. Gracias por compartir pantalla. Lo que estuvo ausente, ¿verdad? Dime, Guillermo. Hay un equipo que estuvo, que está ausente, ¿verdad? Sí, hay un equipo que está ausente. De Henry, ¿no? De Certricot. A ver, bueno, no tuve suerte. Se me hace que voy a tener que salir y volver a entrar cualquier cosa en unos minutos. Porque no hay forma de la pantalla de la cámara. Hacen un descanso, chicos, para la segunda etapa, ¿cómo lo van a organizar? Sí, pueden comentar. Un par de minutos. No sé si 5 o 10, si quieren ustedes, por el tiempo que han estado todos ahí, prácticamente casi una hora y media, o una hora medianamente. Bueno, ustedes decidan, decidan los jueces. Creo que vamos por 5 minutos. Vamos por 5 minutos. Vamos a leernos las redes sociales. Por aquí Marta dice, vamos, robótica de Joguita. Más allá del resultado, lo importante es participar. Saludos a todos. Muy bien. Tenemos otro comentario de Ángela. Sí, de Ángela. Dice, vamos, chicos, de robótica Joguita. Toda la fuerza y la suerte para ustedes. Muy bien, ahí está la barra del equipo de... En este caso, del equipo de... De Joguita, muy bien. Felicidades. Vale, entonces, comenzamos a las 10 con 10, porque ya pasó el minuto de los 5 minutos. Os queda 4 minutos más. Le deseo a todos, por favor, dan lo máximo en esta última ronda para poder buscar podio, para poder buscar la clasificación al Robo Young All-Star. En Chilmers, discúlpame. Acá serían las 12 y 10. O sea, empezarían... Claro. Vale, vale. Estoy con mi hogar de Perú. Claro, los chicos deben... Sí, como el profeta, no sabe la boca. Bueno, yo me detalle de Perú. Estamos aquí desde la ciudad de Siquani. Y bueno, es un gusto poderlos acompañar. Entonces, 12 y 10, ¿verdad? Así es. Son las 12.06 ahora. Te quiero comentar que tengo acá también unos anuncios. Débora Andreu dice, vamos, equipo salteño. Después, Carmen Rosa Cualy Quispe. Éxitos, señoritas. María Vallejo, felicitaciones por el evento. Carmen Rosa Cuayla Quispe, ella es de Perú. Dice, muchos saludos desde Perú. Tacna. Tacna, ¿qué será una localidad? Profe, ahí está. Bueno, son los anuncios que tengo también yo aquí en mis redes sociales. Perfecto. Tacna, Tacna me hace sonar a Perú. Bueno, espero que sea Perú. Es una docente de Perú. Una profesora que es de robótica también. Que es docente. Sí. Excelente. Un saludo para la profesora allá en Tacna. Un saludo cordial. Y bueno, chicos, les queda unos tres minutos más. Siéntanse cómodos, liberen toda la atención. Y a darles lo mejor en esta vuelta. ¿Vale? Tenemos que darle con fuerza. Con mucha fuerza. Quedan tres minutos. Gaby, contanos algo si querés hasta que los chicos descansen. Aquí tengo a un niño que me ha estado distrayendo un poquito. Pero anda con su droncito. Entonces, puede enseñarlo. Puede enseñarlo. Entonces, ya que me diste la oportunidad, que lo enseñe. Mira, ahí ha enseñado. Qué linda. Muy bueno. Menos mal que son de un material que se repone. Que no se rompe. Bueno, vamos a soltar con otros datos. Vamos a soltar los datos. Los datos enviados gracias a la colaboración de Mister Roboto, que está en el bar también. Y está con el ojo de halcón en todo lado. Bueno, vamos a comentarles. Vamos a comentarles cómo está la tabla actualmente. Vamos a darles las cinco posiciones. Recuerden que queda esta última ronda. A darles lo mejor. Por ahí puede variar toda esta tabla. Vamos a anunciarles después, son números cinco. ¿Quién va en estos momentos? Va el equipo de Blue Robots con 107 segundos. Erjovita 5 va con 106 segundos en la cuarta posición. En la tercera posición está Erjovita 1 con 94 segundos. En la posición 2 actualmente está Pink Cloud con 92 segundos. Y en la primera ubicación está Raptor AQP con 66 segundos. Por ahora, así va la tabla de posiciones de esta primera ronda. Recordarles que esto no es definitorio. Tenemos una última ronda donde seguro muchos de los participantes van a dar, van a poner, como quien dice, van a acelerar, van a poner la velocidad al tope. Y van a querer estar dentro del podio general. Entonces nos queda una última ronda más. A darle con fuerza a todos los participantes. Muchos ánimos. Y seguramente están ya con todas esas ganas de que ya se dé la segunda ronda. Guillermo, en Paraguay, ¿qué hora se tiene actualmente? Ahora mismo es 11 y 10 minutos. Una hora atrasada de Argentina. Y creo que con Perú estamos igual, ¿verdad? Una hora adelantada de Perú. Aquí en Perú son 10 con 10 ya. Exacto. En Argentina creo que son las 12 entonces. 12 y 10. Y Gaby deben ser las 10 y 10. ¿Qué hora se tiene actualmente? Exacto. Tenemos la misma hora, Gina y yo. 10 y 10. Bueno, también quería comentarles que la clausura de este evento, de nuestro primer show ya en Argentina, va a ser a las 20 horas Argentina. Así que están ya todos invitados, papá, mamá, tío, amigos, todos los que quieran estar en esta clausura. Sí, contaremos también con la presencia de nuestro, como dice, águila, que está en todos lados. Ya va a quedar así, Ginoé. Eduardo Restrepo, desde Colombia. Y bueno, todos los jueces que quieran estar, están invitados a participar. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Puedo hacer una consulta? Dale. Bien. Según nuestras anotaciones, Jovita 1 tenía una penalización y no vimos que la hayan computado. No sé si estamos equivocados. Jovita 1, no. No, no hay penalización, al menos yo no, o sea, sí se hizo una revisión de ver si estaba dentro del área, pero no se hizo penalización, al menos que no la haya yo registrado, Ginoé. No, no, no tiene penalización, eh, Rejovita 1. Hizo un tiempo de 1.34. Sí, así lo tenemos anotado, como 1.34. Y bueno, y nosotros habíamos visto, y incluso lo habían dicho, de alguna penalización que la iban a realizar. No, no hubo equipos con penalizaciones. Yo tengo todo anotado, no hay equipos con penalizaciones. Bueno, me disculpas. Perfecto. El equipo con penalización es el equipo de Kivo, porque tuvo, los cuatro, los cuatro minutos pasó. Perfecto. Jovita 7. No, no, es Kivo. Kivo es otro robot, es del equipo de Deserted Cove, al cual sí se le sumó una penalización de 60 segundos. Sí, eso es, vale, es el otro equipo que tiene. Sí, la única duda, nada más, está bien, gracias. Perfecto. Perdón, sí, la única penalización aplicable en este caso de toda la competencia fue porque terminó en los cuatro minutos, o sea, se le aumentaron por eso, pero no hay penalizaciones por no haber entrado en el área o cualquier de esas, no hay ninguna en ningún equipo. Perfecto. Bien, gracias. Perfecto. Bueno, creo que ya están en tiempo. Sí, listo, vamos a dar ya paso a la segunda ronda. La bienvenida nuevamente a todos los que nos siguen en las redes sociales, como también a los participantes a esta segunda ronda, la ronda decisiva, la ronda donde muchos van a querer acariciar o estar hasta el último momento luchando por acceder a los puestos muy importantes, los tres primeros puestos. Vale, en esta oportunidad vamos con, bueno, vamos a decir, el participante de más edad, como así le puso mi amigo Dino Morales en Perú. Bueno, vamos a dar el pase rápidamente a la segunda ronda y vamos a iniciar, vamos a iniciar rápidamente la segunda ronda. Vamos a pedir a nuestro amigo Henry del equipo CERT, el COFAR Equipa de la República Independiente de la Arequipa, por favor, hacerse presente con su robot Raptor ACUP, porque vamos a iniciar ya la segunda ronda. El niño de 48. Saludos para Mister, está en todo, está en todo lado Mister. Saludos para Mister Roboto. Vale, no sé si lo podía refrescar la página, por favor. Vale. Perfecto. Bueno, entonces, jueces, ponemos cronómetros en cero, para poder seguir con esta segunda ronda. Listo. Muy bien, entonces cuento hasta tres y comenzamos. A la una, a las dos y a las tres. Vamos a ver si logra superar su tiempo establecido en la primera ronda, si logra mantener ese tiempo. Si por ahí, en esta segunda ronda, hiciste un tiempo más del tiempo que os tuviste, digamos, pongo ejemplo, en la primera ronda hiciste 60 segundos, y en la segunda hiciste 80, pues va a prevalecer lo que hiciste en la primera ronda. Así es justamente, y bueno, vamos a ver cómo le resulta al siguiente participante. Luego se va preparándose el equipo de Erjovita, Erjovita 1, para que haga su participación correspondiente. Bueno, yo veo pantalla en blanco o estoy mal. Todo se está viendo correctamente, simplemente se desfazó un poquito en la programación y bajó la pantalla, pero sí se vio, no sé, esa es mi percepción. A la hora de estar haciendo la programación, pero todo bien. Vale, perfecto tiempo. Yo tengo aquí calculado un minuto con 18 segundos. Un minuto 18 segundos. Ok, yo tengo un minuto 14. Vale, entonces, nos quedamos con el tiempo de Gaby. Un minuto 14. Sí, nos quedamos con 74 segundos. Sí, con 74. Mi vida, todo va a salir bien, Erjovita 1. Todo va a salir bien. Tranquilo. Vamos con los ánimos, seguramente está feliz ya de participar el participante del Joguita 1. Le brillan los ojos. Eso es lo que estoy viendo. Y está contento. Vale. Ahí está refrescando. Voy poniendo el cronómetro en cero también. Listo, voy a poner el cronómetro en cero. Preparado. Muy bien. Listo, entonces a mi cuenta. Inicias. Ok. Listo, entonces. A mi cuenta iniciamos. Cuenta hasta tres e inicias. No sé si podía apagar su micrófono o me parece que ahí veo un eco. Perdón, perdón, sí, sin menos. Vale. Vamos a ir. Viene con todo, con fuerza el participante de Argentina. Quieren poner su marca personal, al parecer. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ver cuál va a ser el resultado. Vamos a ver cuál es el resultado que se va a tener en unos minutos. Un minuto. Un minuto. Va con fuerza. Tiempo. Yo tengo un minuto con 36 segundos. Un minuto 36. Un minuto treinta y seis. ¿Correcto? Entonces, el tiempo que estaría sumando este participante sería noventa y seis segundos. ¿Correcto? Listo, vamos ahora, se va a preparar el Joguita dos. ¿Sí, por favor? Vamos con el Joguita dos. Ok, nos avisa el Joguita dos cuando esté listo, nos puede compartir pantalla y cuando esté listo, comenzamos. ¿Esto es Joguita dos? ¿Está todo listo? ¿Correcto? Entonces, a la cuenta de tres iniciamos. A la una, a las dos y a las tres. Va con fuerza, vamos a ver si reduce su tiempo establecido. En la primera ronda, el participante de Joguita dos. Vamos viendo. Es un equipo de, ¿de dónde nos comentaba Miss Ana? Ahí está. El equipo Joguita dos, bueno, ahora van a empezar a participar de nuevo desde la provincia de Córdoba. Córdoba. Los chicos hasta el Joguita once. Pero creo que hacemos de un paréntesis y siguen los chicos de Salta. Después, ya participaron los de Henry, ¿no? ¿Falta uno? Sí, correcto. ¿Qué iba a ser? Sí, bueno. En la provincia de Salta tienen un, perdón, en la provincia de Córdoba tienen un zoológico espectacular. La verdad que es muy lindo, muy bien cuidado. Tienen una plaza, un pulmón, ¿no? Dentro de la capital. Un hermoso pulmón, una albolera terrible, un parque. Sí, tuve la posibilidad de ir en un momento que tenía a mi hijo que competía ahí en taekwondo. Así que, sí, aconsejable también. Aparte, la noche, espectacular. Les dejo ahí. Muy bien, vamos a ver si ya va a llegar a la posición número cuatro. El robot va con todo. Y en unos segundos va a llegar, ¿correcto? Muy bien, tiempo, yo tengo el tiempo de un minuto con cincuenta y cuatro segundos. Yo tengo un minuto cincuenta y cinco. Un minuto cincuenta y cinco. Se queda de uno cincuenta y cuatro, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, estaría sumando ciento catorce segundos. Vale, ciento catorce segundos en esta oportunidad para el robot Erjovita 2, que ha mejorado el tiempo que tenía en la primera ronda. Vamos a ver con Erjovita 3. Vamos a pedir que, bueno, en este caso ya pueda estar en los controles Erjovita 3, para que también nos pueda presentar Compartir Pantalla. Es un duelo muy, muy, muy fuerte que estamos viendo el día de hoy entre competidores de Argentina y Perú. ¿Listo? Al parecer, todo está conforme. Sí, correcto. No sé si el participante me dice, ¿ya está todo listo? ¿O tiene algunos problemas? Erjovita, ¿qué número es? Ahí mostró el pulgar arriba. El 3. Ya mostró el pulgar arriba, o sea, que está todo listo. Sí, vale. ¿Todo listo? ¿Listo Erjovita? Erjovita 3, yo cuando cuente hasta 3, vamos a comenzar. ¿Sí? Bueno. Al parecer, creo que se quedó ahí la... En este caso la pantalla, o es que es mi pantalla. Bueno, creo que es la mía. Sí, yo creo que es la tuya, porque sí se ve bien. Al menos yo estoy viendo bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Vale, vale. Creo que ahora sí estoy viendo bien. Vale, entonces, ¿todo ok? ¿Listo Erjovita 3? Cuento hasta 3 y comienzas. ¿Listo? A la 1, a las 2, y a las 3. Vamos. Vamos. Gracias. Gracias. Si logra recortar el tiempo establecido en la primera ronda. Vamos a ver. Va colocando sus funciones. Va por la última posición. Va para llegar al número 4. Vale. Yo tengo tiempo, tiempo. Yo tengo un total de 2 minutos con 10 segundos. 2, 11. 2, 12. Vale, en todo caso nos quedamos con el tiempo de 2 con 10 segundos. Es decir, haría un total de 130. No. En este caso, sí, 130 segundos. Vale. Y todo muy bien. Erjovita 3. Gracias por compartir pantalla. Ok, pasamos ahora al equipo. Bueno, Crash no está. Pasamos a Erjovita 4. Wow, me sorprende que el equipo de Erjovita 3 haya tenido un bastante desenvolvimiento muy bueno. Haya reducido su tiempo. Muy bien. Excelente. Sí, mejoró por un minuto, ¿no? Un minuto 20, más o menos. Erjovita 4. El equipo de Erjovita 4, le hacemos el llamado para que pueda compartir su pantalla. Ellos son, bueno, el equipo de Erjovita son de Argentina. Correcto. Vale, perfecto. Ok. Entonces vamos a esperar para que nos pueda compartir pantalla el equipo de Erjovita. En este caso, Erjovita 4. Vamos a ver si logra reducir su tiempo establecido en la primera vuelta. Vamos a ver si le da buenos resultados. Vale. Podría refrescarlo, por favor. Refrescarlo a la página. Yo voy poniendo mi cronómetro en cero. Ok, cronómetro en cero. Muy bien. ¿Listo? ¿Todo ok para dar inicio? Ok. Perfecto. Entonces, en sus marcas. Listo. Voy a contar a las tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Vamos. Eduardo nos manda un mensaje a WhatsApp de una clasificación de All-Star. Dice, clasificación de RoboJump All-Star está en 94 segundos. El equipo que va en tercer lugar. Entonces, vamos con muy buenos tiempos aquí también en esta competencia. Dice que ese es el tiempo a vencer. Entonces, vamos, vamos, vamos mejorando. Para lograr la clasificación, tienen que vencer ese tiempo. El Raptor va, yo creo que va muy bien. El Covita 1, muy cerca. Gracias. 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 Vamos viendo. Ya va a mostrar. Y vamos observando que llegue. Vamos a ver si mejora su tiempo anterior. Me imagino que vamos en tiempo. ¿Está cerca de llegar a la posición número cuatro? Sí. Tiempo. Yo tengo dos minutos con 15 segundos. Yo tengo dos dieciséis. Dos dieciocho. Nos quedamos con dos minutos con 15. Total 135. Sí. Correcto. Ha disminuido ese tiempo. Muy bueno. Vale. Entonces, vamos a pasar, vamos a llamar al Covita 5. 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 vamos a esperar entonces al equipo de Erjo Vita 5 para que nos pueda compartir pantalla en estos momentos y pues termina con su segunda ronda una ronda que seguramente mientras va pasando se va a volver más intensa voy a refrescar la pantalla por favor bueno vamos a ver por aquí ya nos pasaron una tabla tenemos se siguen manteniendo algunos puestos vamos a ver como mejoran los participantes listos jueces dan el veredicto de que si continuamos jueces sí, sí está bien, todo bien no sé Guillermo pero vamos bien ya estoy listo listo entonces vamos a iniciar la segunda ronda con el equipo de Erjo Vita 5 vamos a iniciar bueno, la cuenta de 3 a la 1 a las 2 y a las 3 vamos está acelerando la marcha de equipo que seguramente quiere meterse en el podio vamos a ver cómo resulta en esta oportunidad en esta ronda en esta ronda listo, salió robot vamos a ver en cuánto tiempo ya llegó a la posición 2 ya llegó a la posición 2 va a ir ahora por la posición número, número, número 4 vamos a ver en cuánto tiempo lo hace este robot y si va a llegar a estar dentro del podio tiempo 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 yo tengo un minuto con 34 segundos un minuto 35 un minuto 38 34 entonces nos quedaríamos con 34 un minuto 34 haría un total de 94 94 segundos 94 segundos el equipo de Herjoguita 5 vale, ha mejorado bastante su tiempo Herjoguita 5 hizo 94 segundos vale, vamos ahora con Herjoguita 6 por favor gracias por compartir pantalla bueno, aunque van a seguir compartiendo pantalla tendría que refrescarlo, ¿no? Herjoguita 6 vamos a ver con Herjoguita 6 muy bien al parecer ya todo está bien vale, perfecto entonces vamos a dar inicio ya en breve a Herjoguita 6 participante ¿todo listo? ¿todo preparado? todo listo Ok, Herjoguita 6 Buen dato, Mister seguramente Mister nos va a decir más adelante qué va a pasar si ya me he dado cuenta que hay algo hay algo que va a pasar más adelante vale entonces vamos a dar inicio a Herjoguita nuevamente en este caso a Herjoguita número 6 Ok dicho todo esto le vamos a poner ya pregui al cronómetro voy a contar hasta 3 a la 1 a las 2 y a las 3 vamos muy bien sale con todo y con fuerza decidido a estar dentro de los de los 3 lugares dentro del podio saludos para todos los que nos ven en las redes sociales están contentos con esta categoría están felices de ver a sus participantes en este caso representando una escuela una institución de ver vamos a ver pasa el tiempo vamos a ver en cuánto tiempo lo resuelve y si llega con ese tiempo a estar dentro del podio va a poder estar presente en la clausura y así también estar presente en RoboJang All Star vamos a ver tiempo yo tengo el tiempo de dos minutos es decir tengo 120 segundos dos minutos dos minutos también excelente otra vez que coincidimos los tres jueces 120 segundos ha reducido bastante 40 segundos a su primera participación Erjovita 6 bueno vamos a dar en todo caso bueno va a haber un respiro ahí para el equipo de Erjovita porque ahora le va a tocar al Robot Kibo del equipo de Celtic of Arequipa vamos entonces con el Robot Kibo gracias por compartir pantalla el equipo de Erjovita gracias por compartir y bueno se va a listar ya en breve Kibo el Robot Kibo el Robot Kibo ok nos quedaría un total de 7 participantes nos quedaría un total de 7 participantes más ok ok vale ahora sí vamos con el Robot Kibo por favor ok ok la pantalla podría refrescar la página por favor muy bien no sé si el patio de Erjovita está cargando a bueno recién vale entonces Robot Kibo me indica si ya estás listo en este caso lista para yo ponerle play aquí al cronómetro y comenzar con tu participación el día de hoy vale entonces cronómetros en cero jueces para dar pase a la siguiente participación de Kibo jueces cronómetro en cero listo listo muy bien cuento hasta tres y comenzamos uno dos y tres vamos esperemos que pueda superar su tiempo en esta oportunidad vamos a ver vamos a ver vamos a ver si logra reducir su tiempo de la primera etapa y ya va con fuerza muy bien haciendo los cambios respectivos vamos a ver vamos a ver si si logra reducir su tiempo establecido ahí va cambiando los parámetros por ahora no he visto una programación en Python o una programación basada con variables perfecto creo que la única programación que llegué a ver en Python fue el del chico de la India ah que bueno bueno muchos deciden hacer programación en bloque porque bueno es obvio que el tiempo es más corto ya que con Python es un poco tal vez muy muy más más extenso digitalizar poner vamos a ver todavía siguen el tiempo establecido y dependen los tiempos a veces los secuenciales más uno se acomoda eso se amoldan los chicos si logra entrar al número dos correcto creo que pasó algo por ahí o estoy viendo mal ah está bueno me comentan por aquí que en India y Kazajistán en Roboyán Eslovenia programaron en Python bueno es decir India y Kazajistán en Roboyán Eslovenia programaron en Python vaya a la meta vamos a ver correcto llegó a la meta tengo un total de tres minutos con cinco segundos tres minutos seis tres minutos cinco vale ha superado su tiempo haría un total de ciento ochenta y cinco ¿verdad? sí correcto ciento ochenta y cinco muy bien perfecto vamos ahora con Erjovita y Erjovita siete vamos a ver pase ok porfa vamos a esperar Erjovita no sé si la participación de de Kibo voy a dejar de compartir pantalla uy ya bueno listo bueno estaba viendo la repetición vale vale listo vamos entonces a ver la participación de Erjovita siete Erjovita siete me comenta si ya estás listo porfa para poderte dar el pase listo muy bien vale entonces vamos a a contar listo perdón voy a cargar el playground porque si no después no me toma me toma mucho tiempo lo cargo dale 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 muy bien tiene que estar cómodo tú mismo eres tú eres el que participa y tienes que avisarnos si estás listo o no pero bien listo vamos a ir entonces con Erjovita número siete en estos momentos si Erjovita número siete ok ahora sí todo listo verdad sí vale entonces contamos dime Guillermo no nada más listo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a contabilizar hasta tres a la una a las dos y a las tres vamos bueno comentarles por parte de Mr. Roboto que en RoboJamp México en el mes de mayo el equipo Space Invader no como Space Invader Robotic programó en Python en el reto Dix Drill mis disculpas por aquí está como que mi máquina se trabó no sé y no no se escuchó bien se escuchó bien bueno pero la pantalla veo está está bien correcto porque veo que en el mío se está como que congelado no sé si no no se te ve bien se te ve bien cuando se mueve todo digo la pantalla que está presentando el participante no no sé ustedes los demás los jueces Gaby Guillermo yo veo vale vale acabo de verlo de bien porque no sé qué pasó porque lo veo estático vale perfecto sí esa es mi conexión que ahí me me falló pero bueno vamos vamos entonces vamos a ver cuánto tiempo lo resuelve y si le alcanza el tiempo para estar dentro del podio no sé no sé recordarle que el tiempo máximo es de 4 minutos para poder resolver el reto tener muy en consideración esa parte esos detallitos por favor sí, tenerlo muy 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 presente vale, ahí sale con todo el robot me parece o estoy viendo mal que se chocó con la pared sí creo, sí, se chocó vale, vale llegó el punto número 2 se va a aproximar para llegar al número 4 vamos a ver si llega a la meta el número 4 el robot en este caso del equipo de El Hobita El Hobita número 7 vamos a ver va a llegar, no va a llegar y llegó muy bien tiempo, tiempo yo tengo 3 minutos con 8 segundos tengo 3 minutos con 9 3, 10 dejamos 3, 8 entonces correcto entonces tenemos 188 sí, correcto 188 vale vamos a pasar ahora a El Hobita 8 nos quedan un total de 5 equipos más vamos a pasar a El Hobita 8 El Hobita 8 vamos a ver si está ya bueno, ya está compartiendo pantalla bueno ¿sí? ¿podría refrescar la pantalla por favor? refrescalo un refresco también para nosotros también, también vale, vamos a esperar ok, va refrescando en esta oportunidad su pantalla el participante de El Hobita 8 que tiene que superar su tiempo establecido en la primera ronda de 108 segundos ¿está todo? ¿todo ok? ¿para poder iniciar? todavía no dije nada ¿sí? ¿todo ok? ¿perfecto? no sé si me comentas ¿sí? vale entonces cuenta hasta 3 y comenzamos a la 1 a las 2 y a las 3 vamos listo vamos a ver cómo resuelve el participante de El Hobita número 8 todavía le quedan dos equipos más el equipo de El Hobita y posteriormente vamos a ver cómo cómo va a ir con el equipo de TeamCloud y BlueRobot si por ahí van a poder superar sus marcas esperamos que sí lo hagan todos los que vienen más adelante y poder ponerle más sazón a esta competencia de colorín del día de hoy vamos a ver ahí está ya colocando sus funciones en esta oportunidad va colocando los bloquecitos de 3 motriz más en este caso el giro vamos a ver si logra romper su récord su tiempo establecido en la primera ronda El Hobita 8 vamos a ver si lo logra y ya le puso y ya le puso vamos a ver cuánto tiempo hace ahora en esta segunda ronda El Hobita 8 llega al número 2 y seguramente se va a dirigir a la ubicación número 4 y ya va con todo ya le falta pocos cuadraditos imaginarios para que pueda llegar a la posición número 4 tiempo yo tengo 1 minuto con 55 segundos si está dentro el robot 1 minuto ¿cuánto Guillermo? yo tengo 1 minuto 51 1 minuto 56 yo tengo 1 minuto 55 entonces nos quedamos con 1 minuto 51 ¿verdad? vale nos quedamos con 1 minuto 51 entonces hizo un total de 111 segundos 111 segundos la participación del El Hobita 8 vamos a ver con El Hobita 9 esperemos que que ya esté listo para dar para poder reducir reducir el tiempo El Hobita 9 vamos a esperar entonces El Hobita 9 para que se pueda presentar y de paso refrescar la pantalla vale vale que sí vamos a ver listo ok no sé si podía bueno no sé si podía refrescar la página refrescarlo por favor El Hobita 9 tiene que batir su récord en la primera ronda hizo 143 segundos ok ahora sí está perfecto veo que está todo ok listo ¿está todo listo? sí perfecto entonces El Hobita 9 cuento hasta 3 e inicias a la 1 a las 2 y a las 3 vamos vamos con El Hobita número 9 El Hobita 9 143 vamos con El Hobita sigue colocando sus bloques vamos a ver en cuánto tiempo lo hace si logra reducir su tiempo establecido en la primera ronda esperemos que lo haga esperemos que sí esperemos que pueda llegar al podio dentro de los 3 primeros lugares y estar en Roboyang al estar sí vamos a ver cuánto más falta en cuánto tiempo lo hace y no lo hace vale vamos a ver si logra romper su récord de 143 segundos en la primera ronda y en esta segunda ronda vamos a ver va colocando las funciones en estos momentos las funciones que determinan el giro del robot y cuánto tiene que avanzar muy bien seguramente la presión es fuerte pero lo más importante es cumplir con los objetivos llegar a cumplir con esos retos con el reto que se tiene el día de hoy llegar a la posición 2 y al 4 vamos a ver va ahora por el número 4 vamos a ver si llega si concluye el número 4 se aproxima ya voy agarrando el cronómetro y el tiempo es de tiempo 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 yo tengo 2 minutos con 5 segundos 2 minutos 5 2 minutos 5 es correcto otra vez hemos coincidido con el tiempo es decir que ha hecho 125 segundos ha reducido bastante su tiempo de la primera ronda muy bien vamos a pasar ahora con Erjoguita 11 vamos con Erjoguita 11 Erjoguita 11 listo va a haber un cambio en algunos minutos va a haber un cambio sí, un cambio de té también muy bien vamos a Erjoguita 11 ¿verdad? vale entonces vamos a Erjoguita 11 a ver refrescarlo en la página en todo caso y y esta y esta más dale 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 entonces vamos a a controlar el tiempo tiempo en cero marcador en cero listo claro que sí ya está todo entonces a la cuenta de tres inicias Erjoguita 11 su última participación la segunda ronda esperemos que supere su primera ronda contamos uno dos y tres vamos tenemos las redes sociales nos dicen excelente Gena vamos Gio José Manuel Estrada cinco mil tres presente vamos chicos Sin Club y Blue Robot Metan Salta muy bien excelente vamos con el último equipo de Erjoguita hola Gilmer Gilmer hola 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 mister un gusto tenerlo por aquí usted es el el ojo de águila yo soy el ojo del halcón como en el fútbol aquí me toca a mí estar ahí mirando todo pero no siempre acompañándolos como en todas las competencias así yo no estoy dentro de la reunión yo siempre estoy pendiente colaborándole a todos los equipos a los jueces y demás bueno te cuento Gilmer te cuento te cuento aquí una cuestión en este momento nos estamos acercando y hay dos equipos dos equipos que están así sin uñas sin uñas porque están empatados hay dos equipos empatados en el tercer lugar en este momento eso significa de que a no ser que tengamos una mejora de tiempo de estos equipos que faltan este jovita 11 o los dos equipos de salta bueno ahí uno de los equipos de salta ya está en el segundo lugar por ahora y si no hay una mejora también tenemos que tener en cuenta que cracks bueno por darle trámite también hay que llamarlo al final a ver si se puede conectar y si no pues ya nada que hacer pero todavía quedan unos equipos aún así tenemos un equipo dos equipos con 94 segundos en el tercer lugar ¿listo? entonces ahí ya empezó Gilmer ya empezó ya empezó el jovita si vamos en la última en este caso la última participación del equipo de el jovita vamos a ver si logra superar su tiempo establecido en la primera ronda tiempo tiempo yo tengo un total de dos minutos dos minutos dos minutos pero dos minutos dejamos vale entonces su tiempo sería de 120 segundos muy bien muy bien mister bueno ya está mister ya se hace el cambio respectivo yo paso a retirarme muchísimas gracias conmigo y lo dejamos en las grandes manos de mister roboto juntamente con Gaby Guillermo y la misana que seguirán con todos ustedes muchas gracias por parte mío nos volvemos a encontrar en otra oportunidad muchísimas gracias a Gilmer dale sí dale Anitta así es no no muchas gracias Gilmer por todo realmente cuando te invité a participar no dudaste en el segundo me contestaste así como todo reto también lo ganaste te agradezco en el alma en esta participación acompañarnos a nuestro primer encuentro ser este un digno participar con nosotros no acompañarnos siempre darle motivarlo a los chicos este muy agradecida sinceramente con tu acompañamiento excelente persona muchísimas gracias hasta pronto chao 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 Gilmer muchísimas gracias Gilmer desde Sikuani en Cusco en Perú se acaba de despedir y bueno aquí seguimos entonces ya terminando esta transmisión recuerde que nos queda dos equipos para la segunda bueno tres equipos porque Crackside lo debemos llamar tres equipos para la segunda ronda y después de eso si persiste empate en el segundo lugar por parte de los dos equipos en cuestión que son los de Jovita uno y cinco tendríamos que ir a un desempate de ese tercer lugar esa es una ronda única en caso de persistir le recordamos el equipo que sigue este equipo ya tiene asegurado el segundo lugar Tim Crow bueno no asegurado porque quedarían otros dos equipos más pero casi casi asegurado el segundo lugar a ver va a tratar de mejorar sus tiempos y luego sigue otro equipo de Saltac que es Blue Robot el equipo hermano que va a tratar de quedar en el podio entonces ahí les pedimos entonces a los chicos de Tim Crow que por favor compartan su pantalla en este momento y que estén listos recuerden por favor refrescar explorador refrescan explorador por favor y le dan por favor archivo nuevo proyecto de bloques archivo nuevo proyecto de bloques todo eso hay que hacerlo y luego exactamente perfecto entonces en este momento estamos a la cuenta de simplemente que me confirmen los jueces me dicen por favor me dice el chico si está listo estamos listos me pueden poner pulgares arriba no hay problema un segundo está cargando el playground listo cuando estén listos me ponen pulgares arriba por favor Gaby está lista Guillermo estamos listos listo esperando al participante entonces estamos listos listo entonces a la cuenta de uno dos tres empieza en este momento el participante mira Gaby que es muy interesante uno ver las diferentes estrategias que tienen los equipos hay equipos que prefieren poner primero los bloques luego cambian las variables hay otros que prefieren hacerlo de una vez desde el archivo de bloques desde ese bloque de control y simplemente para tenerlo siempre que lo puedan ir poniendo ya con la variable lista todos los equipos han hecho algo diferente a pesar de que hay equipos que lo han hecho muy similar definiendo digamos que le van poniendo su toque y también los nervios de algunos a veces los traiciones yo he visto equipos que tratan de poner funciones y eso y en el momento como que no les llegue la variable ahí en el en el puntico y eso como que les da más nervios y se demoran más ¿no? ha pasado ha pasado ¿cómo has visto la competencia Gaby? pues como dices muy bien muy interesante he visto una estrategia que tienen por ahí los de ser tricot bastante interesante en tomar en ángulo algunas este caminos para yo creo que minimizar tiempos entonces es bastante interesante ¿cuándo? bueno en este momento ya empieza la simulación del equipo de salta uy 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 a ver bueno vamos a dejar que termine y luego miramos porque ahí tengo una duda si entro robo si entro bueno me confirman por favor Gaby y Guillermo ustedes lo vieron no vieron me haces un favor simplemente le das resetear y play sin cambiar nada de bloques por favor bueno me haces un favor devuelves a poner resetear mire que lo frene cuando entre el robot no espérate un momentico te voy a decir te voy a decir te voy a decir cómo se hace listo le vas a poner el reset páralo por favor páralo páralo le vas a poner el reset eso y arriba al lado del playground dice comienzo y paso lo vamos a hacer paso a paso por favor paso a paso en la tercera ya se ve un poquito más como como si yo también en salto también lo vi ahí ya ya si se ve si se ve lo que pasa es que a ver les pedimos que repitan es porque de pronto usted lo ha influido nosotros por la transmisión no dejamos el beneficio de la duda por eso les decimos que no pueden cambiar nada simplemente replantean pero bueno tomamos el tiempo igual yo tomé un tiempo de 143 Gaby 143 Guillermo 143 listo estamos con 103 segundos entonces bajó bajó su tiempo pero 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 bueno desafortunadamente no lo mejora y quedamos en este momento listos para el equipo Blue Robot de Salta también entonces le damos las gracias al Team Crowd que igual 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 ahí está asegurando ya podio el Team Crowd se te apagó el sonido Eduardo o soy yo no se te escucha ya ahora sí ahora sí ahora sí entonces a Blue Robot por favor para que comparta pantalla en este momento lo que pasa es que en este momento era un ejercicio a ver si estaban prestando atención no más bueno en este momento entonces el equipo Blue Robot estamos listos con el teño matemática cierto eso pasa exactamente entonces recuerden refrescar pantalla recuerden nuevo archivo de bloques todo eso todo eso lo deben hacer todavía no me cambian ninguna variable eso muchas gracias bueno un momentico y me dicen por favor jueces estamos listos Guillermo listo listo Blue Robots están listos sí a la cuenta de tres mía uno dos tres mira esa esa estrategia Guillermo mira también Guillermo esa estrategia que lo que hacen es poner un número muy alto en el porcentaje de velocidad para asegurar de que no tenga que estar mirando si puse cien sino que yo sé que si pongo más de tres números igual me lo va a hacer al cien por ciento ¿no? sí justamente vimos en otro en otras competencias también que algunos le ponían hasta mil diez mil y eso en la parte de velocidad por ahí por ahí en Royal Bolivia hablaba yo con Dino Morales nuestro amigo Dino y él decía que él ha visto que hay equipos que le ponen la cábala ponen 777 o algo así mientras que no pongan 666 todo está muy bien el caso es que cada equipo va teniendo va teniendo su cábala y va teniendo su forma de programar ¿no? entonces en este momento vamos a esperar el equipo lo está haciendo súper 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 bien bueno vamos a ver Blue Robots bueno les contamos Gaby que en esta categoría además de bueno ya empezó ya empezó ya empezó y en este momento bueno yo no lo voy a entrar bien pero ahorita lo vamos a poner a repetir tranquilos que nosotros le tomamos el tiempo y ahorita miramos y tiempo Gaby me dices tu tiempo por favor 1.39 1.39 Guillermo 1.39 bueno yo tengo 1.40 nos vamos con 1.39 excelente serían 99 segundos baja mucho su tiempo no le alcanza para entrar al podio pero de todas maneras muchísimas gracias al equipo pero primero tenemos que revisar entonces vamos a hacer lo mismo que hizo el team acá ahorita vas a poner play y paras cuando llegue al 2 por favor comienzo Blue Robots ahí dale paras cuando llegue al número 2 por favor ahí para listo ya perfecto sí está claro lo que pasa es que repetimos no es porque no lo hayan hecho sino que a veces por el delay de la transmisión nosotros no logramos observarlo de forma adecuada eso puede pasar entonces tranquilo aquí igual le contamos el tiempo son 99 segundos bueno hay un llamado último llamado a cracks de ser tico para equipa me confirmas Henry si se puede conectar cracks o definitivamente ya está fuera mister no se puede conectar está un con corte de fluido eléctrico por su zona desafortunadamente entonces eso le da un tiempo de descalificación de 300 segundos entonces en este momento les vamos a comentar cómo está la situación les vamos a comentar cómo está la situación para que lo vean en este momento un momento que estoy ya aquí voy a mirar voy a poner el filtro para que todo lo veamos un momentico un momentico porque bueno un momentico que tengo que poner esto acá eso ahora sí porque si no se ve medio raro voy a compartir pantalla en este momento entonces les voy a mostrar cómo está la situación para que vean cómo están las posiciones listo en este momento bueno no perdón no la puedo compartir porque todavía estamos bueno si compartamos no importa para que sea todo muy transparente un momento por favor para que sea todo muy transparente entonces tenemos en este momento tenemos en tercer lugar ahí en este momento nos quedaría en quinto lugar Blue Robot con 99 segundos tenemos un empate ahí tercer y cuarto está por definirse con 94 segundos entre los equipos Erjovita 1 y Erjovita 5 luego tenemos el Team Crowd de Salta con 92 segundos y definitivamente nada que hacer nuestro amigo Henry se lleva al primer lugar con 66 el niño de 48 años se lo lleva muy bien Henry tú sabes que con el mayor de los cariños que te decimos de esas cosas la verdad la edad es solo un número entonces en este momento Henry un abrazo la verdad que super bien felicitaciones y vamos a una ronda de desempate advierto esta ronda se va a hacer cada equipo lo hace en su turno es una ronda única eso que significa que si el empate persiste me refiero al empate en esta ronda única no importa o sea esto no les cambia su mejor tiempo que es 94 pero si un equipo hace 100 segundos y el otro hace 102 se queda con el tercer lugar el que hizo 100 el tiempo de 94 se le mantiene pero quedaría con 94 en tercer lugar listo para que quede muy claro en caso de persistir el empate poco probable pero si los dos hacen el mismo tiempo los dos equipos se llevarían su clasificación al robo Jamal Stars listo pero por reglamento hay una ronda de desempate para que lo tengan claro eso está en el reglamento en el numeral 8B para que lo revisen en caso de que no lo hayan hecho eso está ahí en el reglamento entonces en este momento se prepara el Jovita número 1 por favor se prepara el Jovita número 1 para que se comparta pantalla por favor con nosotros en caso tal de que mejore su tiempo de 94 si se le da la mejoría pero solo para el desempate no si no si sobrepasa el segundo al primero si me entiendes entonces para que tengan eso en cuenta o sea no si sobrepasa el primero al segundo ya igual este es por el tercer lugar recuerda por favor el tercero y cuarto tercero y cuarto correcto para definir tercero y cuarto lo que pasa es que el tercero da acreditación el cuarto entonces por eso es bueno dar la claridad bueno listo me lo pones en tren motriz por favor necesito ver que todo esté bien que todo esté en el en el listo dale entonces chicos jueces estamos listos si listo entonces el Jovita estamos listos me pones pulgares arriba si estamos listos por favor el Jovita 1 si estamos listos me pones pulgares arriba listo a la cuenta mía 1 2 3 en este momento empieza el Jovita 1 por el tercer lugar bueno aquí hay una una situación muy particular y es una situación donde en la que ningún entrenador quiere estar y es escoger entre uno de sus dos equipos puedo yo salirme es que tengo otro compromiso y ya te puedes salir muchísimas gracias ser clico ya te puedes salir muchas gracias que tengas un buen día gracias ok bueno esta es una situación donde ningún entrenador quiere estar lo he vivido donde dos equipos míos se han tenido que eliminar por una posición en podio ya lo he vivido inclusive me ha tocado cuando se enfrentan incluso por primero y segundo lugar es duro es duro pero bueno esperemos igual ya el jovita tiene su lugar asegurado en el robo jamón stars no sabemos cuál de los dos equipos pero ya tiene un equipo ya salta tiene un equipo y bueno y ser trico tiene otro equipo ellos ya han clasificado varios equipos en diferentes categorías y ahora tiene otra acreditación adicional entonces pero estamos esperando vamos a hacer esta ronda de desempate y una vez terminamos la ronda de desempate ya sabemos con seguridad el podio para terminar la transmisión por el día de hoy en este momento empieza va va por el número dos lo hace muy bien uy 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 qué pasó qué pasó bueno 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 vamos bien vamos bien vamos bien y en este momento va 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 el robot y va por ese número cuatro está un poco esquivo y termina el tiempo ok Gaby 1.55 ok lo mismo acá Guillermo 1.55 listo eso nos da un tiempo de desempate de 115 115 entonces el Juvita muchas gracias el Juvita 1 puedes dejar de compartir ahora sigue el Juvita 5 recuerda tienes que refrescar la pantalla tienes que refrescar el explorador primero o sea al ladito de vexbr.com tienes que darle el refrescar puedes compartir por favor ve compartiendo mientras tanto tranquilo mientras que le cambian el nombre eso no hay problema comparte pantalla y listo tienes que tienes que mostrar que estás refrescando entonces refresca archivo eso y archivo nuevo luego le das archivo nuevo proyecto de bloques esperamos a que te cargue el playground y ya exactamente listo si estás listo me pones pulgares arriba por favor el Juvita cuando estés listo me pones pulgares arriba por favor listo Guillermo bien entonces a la cuenta de 3 1 2 3 recordemos que en este momento esto es por un cupo en el Robo Jam All Stars Robo Jam All Stars este es simplemente el desempate para terminar ya la transmisión el día de hoy vamos muy bien vamos muy bien estos son los momentos de tensa calma donde todos aquí están haciendo reizando por ahí hasta la Virgen de Guadalupe le pusieron ya su veladora y todo bueno empieza en este momento va muy bien muy bien hace el 2 muy bien en este momento va por ese número 4 va muy bien muy bien muy bien muy bien y termina bueno Gaby 1.43 1.43 Guillermo Guillermo 1.43 1.44 nos vamos con 1.43 eso sería 103 entonces muchísimas gracias puedes dejar de compartir muchas gracias por ayudarnos entonces en este momento en este momento simplemente eso significa lo siguiente ya voy a a poner en actualizar aquí las posiciones para poder presentarles el orden correcto entonces un momento por favor y ya vamos a hacerlo en este momento entonces esperen un momentico cometí un error listo entonces en este momento tenemos la siguiente situación por desempate oficialmente oficialmente clasifica Erjovita 5 si con 94 segundos y un tiempo de desempate de 103 contra 115 Tim Crowe con 92 segundos desde Salta con quedan en el segundo lugar y primer lugar para nuestro amigo Henry Janko desde la República Independiente de Arequipa en Perú entonces bueno felicitaciones a todos bueno ya chicos muchísimas gracias ya para ir terminando la transmisión les vamos a pedir simplemente que por favor todos prendan sus cámaras todos los que están en este momento los chicos de Erjovita que yo sé que están reunidos pueden poner solo un computador simplemente todos ahí juntos para que salgamos en una en una pequeña foto y una pequeña despedida a los chicos de Salta también puede estar en una sola cámara no hay ningún problema por ahí están preparando o quitando ya el ya quitando la imagen de robotista de pero y sabemos que hay prescripciones ya en Salta y ahí ya nos están informando también muy importante bueno primero que todo a los por favor para que prendan rapidito la cámara prendan la cámara prendan la cámara todos los chicos en la cámara por favor los que puedan por favor por favor porque nos vamos sí sí para que nos despidamos entonces un gran saludo a todos muchísimas gracias por estar en la transmisión felicitaciones a todos los campeones y vamos a ir con la despedida de Robo Jam listo que es mano derecha hombro izquierdo mano izquierda hombro derecho y pulgares al frente así Robo Jam listo a la cuenta de tres todos 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 me falta la gente de Salta me falta la gente de Salta para el saludo de Robo Jam rápido rápido si por ahí lo están llamando que corran que corran que se ha visto el robot está muy cansón vamos 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 listo bueno recuerden chicos en Salta la cuenta de tres Robo Jam listo todos el saludo de Robo Jam a la cuenta de tres uno dos tres Robo Jam todos chao chao felicitaciones veinte horas veinte horas veinte horas argentina clausura para que estén pendientes chao chao a Sal llegó su letrero ahora sí felicidades a todos un placer felicitaciones hasta luego Gabi Guillermo muchas gracias chao Abanita chao chao hasta luego hasta luego hasta luego que estén muy bien chao chao chao